Gracias, presidenta. Vamos a empezar por la Constitución española. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Punto y seguido. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Cada vez que ustedes hablan de manifestaciones ilegales demuestran que son ustedes unos antidemócratas, pero por lo menos, señor Martín Toledano, conozcan y respeten la Constitución de este país. Por lo menos eso. Por lo menos eso. Miren, yo quiero empezar honrando, como hace el punto número uno de las conclusiones, en nombre de mi grupo parlamentario a los miles de hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, afirmando que mi grupo parlamentario les quiere trabajando en condiciones dignas que ustedes cuando están en el Gobierno no les garantizan y afirmando que les queremos persiguiendo a sus corruptos y no a personas por sus ideas políticas. Y afirmando que quienes manchan su nombre, como ha quedado acreditado en esta comisión, creando estructuras para policiales que manchan el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país, son unos antipatriotas, que es lo que son ustedes, unos antipatriotas. También queremos dejar claro que esta comisión debería haber seguido investigando y no se ha esclarecido toda la verdad. Y esto ha pasado porque ni Partido Popular ni Partido Socialista ni Ciudadanos han querido que se siguiese esclareciendo la verdad. Pero es muy importante que entendamos de lo que estamos hablando aquí. Esta comisión de investigación ha concluido que el Ministerio del Interior, bajo su mando, ha realizado investigaciones y montajes llevados a cabo por estructuras para policiales, irregulares y clandestinas, que funcionan al margen del sistema de justicia y al margen de la ley. Señorías, cuyo objetivo es realizar labores de intoxicación política con el objetivo de interferir en procesos electorales y de intoxicar a la opinión pública para frenar los procesos políticos. Ustedes se han situado fuera de la legalidad y fuera de todos los límites del Estado de Derecho. Y ustedes les sostienen en el Gobierno. Ustedes les sostienen en el Gobierno. A los que viven fuera de la ley. A los que viven fuera de la ley. Miren, el informe irregular y extrajudicial PISA fue fabricado, según el señor Fernández Díaz, por algún subordinado del número 2 de la Policía. Y fueron ustedes tan chapuceros que hicieron dos versiones del mismo informe y filtraron las dos versiones del mismo informe. Y no tenía ni número GATI, ni ningún tipo de identificación obligatoria en un Estado de Derecho. Pero no contentos con eso, con ese informe extrajudicial irregular clandestino. Ustedes hicieron un segundo montaje, el del Europacific Bank. Ahí el señor Villarejo y el señor Eugenio Pino, con ustedes al mando, fabricaron una falsa prueba de pago del Gobierno venezolano a Pablo Iglesias en un supuesto banco en un paraíso fiscal cuya falsedad acreditó el propio banco. Ustedes fabricaron una prueba falsa contra el líder de la oposición, contra Pablo Iglesias. Ustedes. Y fíjense qué curioso que es su número 2 de la Policía, el señor Eugenio Pino, quien acude a un juicio contra el señor Eduardo Inda, el pseudoperiodista que filtra la información, para acreditar que la fuente del señor Eduardo Inda era una fuente policial. Es decir, que su número 2 reconoce que es desde la policía, desde donde sale esa información falsa. ¿Y saben hasta dónde llega su miseria? Ustedes siguen haciendo declaraciones diciendo que esa información era verdadera, a pesar de saber que ustedes mismos fueron quienes las fabricaron. ¿Y saben por qué el señor Inda puede decir que es una información veraz, es decir, que tenía apariencia de verdad? Porque su número 2 de la policía, el que había creado la estructura parapolicial y había fabricado la prueba falsa, es el que va como testigo al juicio, a acreditar que es una fuente policial la que da esa información. Miren, ustedes saben cuánto de oscuro, cuánto de ilegal, cuánto de inmoral, cuánto de cloaca y cuánto de podrido hay en todo esto. Y lo saben, señorías, hasta tal punto que con tal de mantener el silencio y la homertad en todo esto, han dejado que sea el señor Fernández Díaz el que se coma él solo todo el peso de este asunto, cuando en este hemiciclo todo el mundo sabemos que no es el único responsable de que en este país haya habido una brigada política, una policía política para atacar al adversario político. Y el resultado de estas operaciones siempre ha sido el mismo. Fabricar pruebas falsas contra políticos catalanes y también pruebas falsas contra mi formación política. Querellas que han terminado, ganadas o archivadas, porque ustedes han fabricado pruebas falsas para atacar al adversario político y para intentar interferir en la opinión pública e interferir en las elecciones de nuestro país. Sientan. Ojalá esta comisión hubiese concluido también la necesidad de saber si esas estructuras siguen operando, señorías, y también la necesidad de desmontar esa estructura parapolicial. Pero miren, en el tiempo que me queda les voy a decir algo. Nosotros y nosotras sabemos que estamos viviendo días críticos, muy difíciles en nuestro país, en una crisis territorial sin precedentes que ustedes han profundizado con una ofensiva antidemocrática que se está permitiendo poner en juego, les está permitiendo a ustedes poner en juego los derechos y las libertades fundamentales de todos los españoles y la democracia en el conjunto del Estado español. Y ustedes están atribuyendo la defensa de la ley y del Estado de Derecho. Pues cada vez que se atribuyan ustedes la defensa de la ley y del Estado de Derecho, recuerden ustedes que son los responsables de haber utilizado de forma partidista el Ministerio del Interior para crear una estructura parapolicial que, usando el dinero de todos los españoles, fabricase pruebas falsas para atacar al adversario político. Recuerden ustedes que son los responsables de una amnistía fiscal que ha sido declarada inconstitucional, es decir, fuera del marco constitucional. Recuerden ustedes que son los responsables de que no cumplamos y tengamos España una denuncia en la Unión Europea por incumplir la cuota de refugiados. Recuerden ustedes que son responsables, y lo dicen los jueces, de haber pagado sus campañas electorales con dinero negro, señorías, con dinero negro, fuera de la ley, señorías, fuera de la ley. Ustedes se relacionan con la legalidad como el agua y el aceite, que no se pueden ni ver. Ustedes son un peligro para la democracia en este país. Ustedes son expertos en vivir fuera de la ley y en poner las instituciones del Estado contra el conjunto de la ciudadanía, como estamos viendo en Cataluña, incluso con el rechazo explícito de esta Cámara a su forma de actuar, vulnerando los principales derechos democráticos que existen en este país. Sientan, y con esto a cabo, presidenta, sientan vergüenza democrática, como decía la vicepresidenta del Gobierno, hoy ausente. Vergüenza democrática por haber utilizado el Ministerio del Interior de forma partidista para crear una estructura parapolicial, haciendo caso omiso al catálogo de puestos de trabajo, una estructura parapolicial con el único objetivo de fabricar pruebas falsas contra el adversario político, manchando el nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sientan vergüenza democrática, y así sentirán lo mismo que sienten los españoles, que sentimos los españoles y las españolas que amamos a nuestra patria cuando les vemos a ustedes hacer lo que hacen. Muchas gracias.